Si viera Cortés, igual que Pizarro, que todos sus logros serían superados. El oro de aquí jamás juntarán. Pongan todo su esfuerzo y vamos muchachos ya. Mío, cada tesoro es mío. Cada montaña y todo, busquen. Saquen por kilos, pepitas brillantes, veremos millones brillar. Oro, quiero más, más, más. ¡Qué maravilla! ¡Qué fácil es! ¡Hey, Nuni, Nuni! ¡Nuni, Nuni! Yo cerros veré. Y el único dueño seré. ¡Todo llevar! Con yo retornar, mis grandes amigos. Pequeños se harán cuando vean mis tesoros. Las damas del rey serán deslumbradas. Mi gran recompensa, el ser noble. ¡No! Ser el rey mío. Para siempre es mío. Mío será. Sacan todo, todo. La gloria infinita, el rey ya hará mía. Tal vez un castillo me dé. Sí, todo lo voy a sacar. No voy a sacar, ni nada de cal, ni nada de cal, ni nada de cal, ni nada de cal, ni nada de cal. Muchos peligros me esperan, no pienso dejarla. Un lugar poseer y hacerlo crecer. Como esta aventura no hay más. Todo hay que sacar, nada de cal, ni nada de cal, ni nada de cal, ni nada de cal. Mío, 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 será. Ya, 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 todo será. Todo a favor. La gloria, no lo sacar, es mi lugar. Yo complacer, mi ayuda prestaba, mi espalda está lastimada. La quiero tener. Y nuestro es todo Y así en donde ser Tener tanto oro A sacarlo de monstruos A sacarlo de monstruos A sacarlo de monstruos A sacarlo de monstruos A sacarlo de monstruos